que tal mi gente y comenzamos con las noticias hace unas horas la selección peruana llegó a barcelona para su amistoso ante nueva zelanda mientras ellos llegaban los jugadores que llegaron antes a aquella ciudad ya iniciaron los trabajos de entrenamiento entre ellos renato tapia y wilder cartagena y el día de mañana la selección se completa porque llegarán edison flores marcos lópez alexander calens pedro galese sergio peña cristian cueva miguel trauco y yanluca lapadula estos jugadores llegarán temprano a barcelona el día lunes y por fin ricardo dareca tendrá a todos los convocados en barcelona para así pensar en el repechaje a mundial de catar 2022 alientan como 5 mil pero todavía no lo son seguramente el 5 de junio en el estado del español que llegará mucho más mucha más gente no solamente desde aquí de barcelona también logran desde madrid de parís de suiza de bélgica también me cuentan que van a llegar en buses en caravanas para alentar en el partido frente de nueva zelanda pero bueno por lo pronto aquí manuel ya los jugadores han ingresado para ocupar los tres niveles que tienen destinados para esta concentración a empezar los tres los entrenamientos que he dicho el sega de paso ya empezaron tanto redato tapia como wilter cartagena quienes veíamos incluso hace una hora más o menos ingresando aquí al hotel no después del entrenamiento de la mañana lo harán ellos dos junto a los 17 19 a partir de mañana atención nueve de la mañana un horario que no va a variar hasta el día de viaje del próximo 10 de junio cuando se enrumpen a catar además de eso los otros nueve futbolistas que faltan sumarse a esta delegación también lo harán a partir de mañana llámense la padula llámense a tres carrillo llámense cristian cueva acá tengo absolutamente toda la lista que falta sumarse de eeuu por ejemplo falta pero valencia edison flores marcos lópez alexander cales de suecia sergio peña decíamos que carrillo y jueva van a venir de arabia saudita lo mismo que la padula de italia para completar los 28 futbolistas de esta convocatoria que por supuesto van a estar mentalizados en darnos una nueva clasificación para intentar la posibilidad de asistir a un segundo mundial